Hola chicos, bienvenidos al canal de Sandy. Hoy vamos a hacer pizzetitas para fiestas. Yo tengo un bollo ya preparado porque hoy fue día de pizzas, videos de pizzas, así que lo que hice fue separar un bollito que tengo preparadito acá para hacer pizzetitas y agilizarle un poco el tema de los cumpleaños y preparativos a las mamás, que a veces les resulta mucho más fácil hacer pizzetitas, guardarlas en el freezer congeladas y el día del party o de la fiesta, mejor dicho, sacarlas del freezer, ponerles el tomatito, el quesito y bandegear. Este bollo de pizza que yo tengo aquí, ya lo tengo preparado y la receta de este bollito lo pueden buscar en el canal de Sandy, en PrePizzas, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. Bueno, lo que vamos a hacer, este es un video muy fácil y muy corto, así que lo que vamos a hacer es ponerle aceite a la fuente y como les dije en el video anterior, se le puede poner aceite y maíz para que la masa quede mucho más aireada, más crocantita, que quede espectacular o también la otra opción es ponerle el aceite como lo estoy haciendo yo, ¿ok? Vamos a separar unos pequeños bollitos, no se olviden que después en el horno duplican, así que cortamos un pedacito y lo ponemos ahí, más o menos tienen que estar todos de la misma medida, ¿ok? Van haciendo así, van enroscando para adentro y así lo van haciendo, tin, 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 tin y los van dejando, ¿ok? Mientras tanto van levando, si ven que se les pegan las manos, un poquitito de aceite y otra vez el bollito. Esta masa la pueden encontrar, yo les voy a dejar una miniatura, la pueden encontrar en el canal de Sandy, en la cocina de Sandy, ¿ok? Bueno, ya hemos hecho tres, así vamos a hacer toda la masa. Bueno, yo ya estoy adelantando un poquito el temita este de estirar la masita, pero es tan sencillo como esto, aprieto en el medio y voy tirando para los costados y dando vuelta al circulito, así, ¿ok? Una vez que más o menos lo tengo estirado un poquito, ya la apoyo en la fuentecita y le doy el diámetro que le quiero dar. Esto siempre, no se olviden que va a duplicar, ¿eh? Así que estas van a ser bastante gorditas, van a ser de media masa para masa pan, ¿eh? Son bastante gorditas. Bueno, ya vieron que es súper fácil esto, ¿no? Lo dejamos levar cinco minutitos, que esto leva pronto y después lo llevamos al horno. Chicos, esto ya duplicó. Entonces, lo vamos a meter al horno. Les quiero dar un detalle para tener en cuenta. Lo metemos al horno así, sin tomate, sin nada, porque yo lo que necesito es que la pizzetita se le haga como una pequeña cascarita, como que se seque. Cuando uno lo toca así, no se tiene que pegar, pero no se tiene que cocinar, no se tiene que poner dorado ni nada, porque si no ya se nos pasaría de término. ¿Por qué quiero yo hacer esto? Porque si yo las meto así y encima le meto el tomate, lo que va a hacer va a mantener mucho la humedad y la masa se va a quedar así media como pegajosa. Y eso es lo que yo no quiero. Lo que yo quiero es que me quede una masa crocante. Entonces, ahora, lo voy a meter tres minutos al horno, más o menos. Cuando vea que ya está sequita, lo que voy a hacer es sacarla, ponerle el tomate y volverla a meter al horno, para que el tomate se caliente. Bueno, vamos a hacer eso y después seguimos con el próximo paso. Bueno, esto estuvo tres minutos en el horno. ¿Ven? Que es lo que les digo, que está seco. No es que esté cocido, está seco. Está sequito. Tintín. No se me pegan las manos. Ahora lo que voy a hacer, le voy a poner mi salsa de tomate que hice fresca, casera y natural. Esto no está cocido. Esto es tomate, ajo picado, condimento para pizza, orégano, sal, pimienta y una cucharadita de azúcar. Esta receta igual la pueden encontrar en la receta de prepizzas. Bueno, vamos a poner. Entonces, ¿ven lo que les decía del líquido de la pizza? ¿Ven? Que se cae y todo. Bueno, eso es lo que les decía. Si nosotros hubiésemos hecho esto con la pizza cruda, queda todo un pegote ahí y no sirve. Bueno, chicos, terminando ya de poner el tomatito, les quería aclarar algo que no lo dije bien. Y es que la polenta, que se conoce en Sudamérica como polenta, en algunos países se conoce como sémola. Que es la harina de maíz que no está totalmente triturada, finita, finita, que es la que usamos para la pizza. Esa no. Es la otra que es un poquito más gruesita. Sémola o polenta. Eso le da una textura a la pizza que no se pueden imaginar. O sea que lo que tenemos que hacer es poner un poco de aceite en la bandeja, tirarle la sémola o la polenta y recién ahí empezar a poner las pizzas y estirarlas. Eso cuando se cocina queda espectacular. No se lo pierdan, ¿eh? Bueno, vamos a poner esto al horno y lo que vamos a hacer ahora es secar el tomate. O sea, calentar el tomate. Todo ese agüita tiene que desaparecer sin terminar de cocinarla, ¿ok? Bueno, chicos, acabo de sacar la bandejita del horno. Está súper caliente. Les quiero mostrar una cosa. Esta es la forma en que tiene que quedar. Ven que el tomatito está bastante sequito. Y la base está, a ver cómo está, media blanquita, ¿ven? Que no está doradita. Bueno, así tiene que quedar. Este es el paso que estamos en que si la guardamos en el freezer, la metemos así, las dejamos enfriar. Después las frizamos todas por separados y una vez que están frizadas, las metemos a la bolsita. Y si ya la estamos haciendo directamente para la fiesta, lo que podemos hacer es ponerle a todas la mozzarella. Y alguna le podemos poner roquefort, otra le podemos poner ananas con jamón y así ir poniéndole diferentes sabores para sacar una bandeja bastante diferente para compartir con todos. Bueno, otra cosa que me estoy olvidando. Cuando estamos haciendo la pizza y llegamos a este punto que se secó, vamos a dejar que se cocine hasta que se seque el tomate. Cuando lo sacamos, ahí le vamos a poner la mozzarella o los sabores que le queramos poner. Y lo vamos a meter al horno con el horno bien fuerte. Siempre la pizza se hace con hornos bien fuertes. Porque lo que hace es poner crocante toda la parte de afuera y mantener la humedad y la texturita suave de adentro que eso es lo más exquisito que puedes hacer. Guardar la pizza, clic, crocantita y sentir que adentro está súper estonjosa. ¿Qué pasa si no ponemos el horno bien fuerte? Lo que va a pasar es que la pizza se va a empezar a secar parejita. Como cuando queremos hacer tostadas duritas, crocantes, va a quedar igual. Va a perder la textura, va a perder el sabor y va a perder absolutamente toda la gracia de lo que es la pizza. Entonces, a saber, horno bien caliente, lo metemos en la mitad del horno. Cuando ya se está gratinando, si tenemos horno de gas, vamos a tener que esperar. Lo podemos subir un poquito porque el calor del horno por lo general está arriba para que se gratine. Ojo, y el secreto es los últimos 5 minutitos ponerlo abajo del horno. Si es posible en la base, pero ahí tienen que tener mucho cuidado porque se puede quemar. Eso va a hacer que no solo que esté gratinadito arriba y espectacular, sino que el último toque de calor abajo lo haga crocante. Entonces, cuando la cortemos va a estar crocante, suave y gratinada. No se olviden de gratinarla porque el gratin le da un sabor especial. Hay mucha gente que lo hace con la mozzarella blanca, así muy blanca y queda todo así, el sabor de la mozzarella o del queso o lo que le pongan. Pero el toque especial es el gratin y la base. No se olviden de eso. Bueno chicos, espero que esta receta les sea útil, que la hagan, que me manden fotitos, que me pongan me gusta y si les gustó, suscríbanse a mi canal. Espero verlos en la próxima receta. Un beso para todos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.